Quería que nos comentara, termina esta legislación con un gran proyecto, con un gran trabajo en el cual posee constancia, ahí está. Y quisiera que nos platicara actualmente cómo logra este fin de, pues en este coache congreso del sábado de Guerrero, pues se logra tener una capitalización más, pero con otro proyecto político de gran trabajo y de gran trascendencia. Pues estamos trabajando en lo que tenemos todavía pendiente, como es la de circulación de los consejeros electorales, ya estamos dedicando todos nuestros esfuerzos de estos últimos días. Pues diputada, pues de gran medida vale la pena, pues muchas gracias por esas palabras. Algo quisiera agregar para más de un millón de gentes en el estado de Guerrero en el mundo. Pues que esta que Guajás y Manomé de la legislatura ha cumplido y la ha seguido a Guerrero, esperemos que el juicio de la historia no sea favorable. Muchas gracias diputada, que Dios lo bendiga. Acuérdense que aquí estamos.